Este tiene toda una historia. No sabes cómo me dolió este. Leía yo como fotos de chavas así de estas con tatuajes increíbles. Entonces yo quería algo enorme. Y nos hicimos el mismo tatuaje. Y al final nuestros caminos se separaron. Terminamos fatal este ejercicio de desapego. ¡Hey, mis amores! Llegó ese momento que tanto esperaban. Todos me preguntan, ¿qué onda con tus tatuajes? ¿Cuándo nos los presentas? Pues llegó ese día. No se vayan. Quédense en este maravilloso video para que no se pierdan. Cada uno de ellos y su significado. Este es el primero. Es un tetragrama tono. Lo hice en morado. Que no sé si sigue notando el tono morado. Porque este me lo hice cuando estaba en la familia con suerte. No me lo he vuelto a retocar. Entonces espero que el color se vea súper bien. Es simbología pura. O sea, té, pareja, tra, como familia. Y a lo mejor y seguramente me va a fallar algo. Porque me lo hice hace muchos años. Si ustedes saben todo lo que significa, por favor, pónganlo en los comentarios. Graham tiene que ver con el trabajo tono. Según yo, tiene que ver con la salud. Tiene a Júpiter por ahí. Está como las alitas o las cositas que tienen que ver con la salud también. Y bueno, yo me lo hice. No lo cerré en un círculo. Normalmente este tetragrama tono va en un círculo. Este me lo hice pensando en que era protección. Que me protegía. Y después, con los andares de la vida y todo lo que fui aprendiendo de metafísica y todas estas cosas, descubrimos que no es un símbolo de protección, sino una antena. Pero es una antena que jala toda la energía. No solo la de alta o baja vibración. Toda. No disierne. Entonces, después de mucho tiempo, tuve que ponerme un cinturón de protección. Que de hecho aquí lo traigo. Porque aparte tienes que saber que cuando tú te tatúas algo en la piel, al mismo tiempo es como si lo tatuaras en tu cuerpo astral, en tu aura. Entonces hay muchos símbolos que aquí significan algo, pero en otros planos significan otras cosas. Entonces, pues obviamente luego tenía dolores de cabeza terribles o me sentía muy mal o así. Entonces, me programaron este cinturón electrónico de protección. Y este es el que me protege, porque pues el tatuaje ya está ahí, ni modo que me lo quite, de energía de bajita vibración. Para que esta antena pues solo jale energía de alta vibración. El segundo tatuaje es este. También decidí hacer un morado porque, bueno, aparte que es mi color favorito. Recordemos que el morado es transmutación, ¿ok? Este es un Ohm. El primer sonido del universo. Pero no es el Ohm occidental, es el tibetano. Aparte me encantó porque tiene como una V de violeta. Entonces, como es el primer sonido del universo, me lo puse aquí porque además también, recuerden que todos mis tatuajes me los puse para que fueran ocultados fácil, por el trabajo, porque no en todos los lugares nos contratan porque tenemos tatuajes. Entonces, me lo puse aquí para que fuera más fácil de ocultar y también está como en una parte importante en donde también se recibe la energía, ¿no? Ya estaba yo un poquito más informada de muchas más cosas cuando me hiciste. Después, este es el tercero. Literal, son letras japonesas. Bueno, son los colores de los siete chakras. Comienza obviamente por el morado. Este dice violeta profundo, el morado. Lo que va en morado dice violeta profundo. Y luego todo lo que baja es por amor al arte. Eso es lo que dice. Este fue un año después del primero. Bueno, me empecé a obsesionar, me gustaban mucho. Entonces, me empezaron a gustar mucho y veía yo como fotos de chavas así de estas con tatuajes increíbles. Entonces, yo quería algo enorme. Y así fue como llegamos a este que, por cierto, es mi favorito. Ah, ¿verdad? Bueno, estas que ven aquí son estrías de Omar. O sea, literal, son estrías porque Omar nació y me dejó estrías. Y ahorita que bajé de peso muchísimo se notan más, pero bueno. Este tiene toda una historia porque resulta que es un pez koi, es decir, una carpa. Las carpas son peces que se adaptan a cualquier ecosistema, ¿no? Aparte que hay una leyenda súper bonita sobre las carpas. Es una leyenda japonesa que justamente dice que las carpas o los peces koi nadan contracorriente, pero a diferencia de los salmones que también nadan contracorriente, estos escalan cascadas. Entonces, bueno, una vez que llegan a la cima de la cascada, se convierten en dragones. Por eso este tatuaje, ¿ok? Este ojo soy yo. O sea, yo le dije al tatuador, necesito que por favor el ojo mire como yo. Este tampoco lo he retocado y la verdad es que se ha mantenido el color bastante bien. Entonces, aquí dice diosa violeta. Pon en los comentarios si no dice eso, por favor. Pero para mí dice diosa violeta. ¿Por qué? Porque en ese momento viví una experiencia muy padre con una persona que vino de Perú y me hizo una lectura de hojas de coca y él me preguntaba. Violeta. Ah, fue casi antes de empezar en 2012. Iba a empezar en 2012. Y entonces ya ven que todos así de, no, ¿qué va a pasar? Y él me dijo, violeta, ¿tú sabes cómo se llama tu dios? Y yo, pues Dios. Y me dijo, no, no, ¿sabes cómo se llama? A ver, violeta, ¿cómo te llamas? Violeta. Ah, sí se llama tu dios. Tienes que cuidarte a ti misma. Eso significa que estás cuidando también a Dios. Y yo, wow. Entonces, por eso lo puse así. Ok, entonces, si se dan cuenta está en movimiento, porque pues obviamente está escalando dicha cascada. Esta es una flor de loto. La flor de loto es abundancia. El morado, como siempre, que es uno de mis colores favoritos y tiene mucho que ver con quién soy. Entonces, este pez está escalando esa cascada. Si tú tapas toda la cola del pez y pudieras ver solo la mascarita, pues literal tiene carita de dragón, ¿no? De hecho, tiene sus bigotitos como dragón. Entonces, es un ejercicio de humildad. Es decir, y al mismo tiempo de lucha constante. O sea, yo estoy luchando toda mi vida por ser un dragón. O sea, por buscar ser la mejor versión de mí misma. Pero no puedo olvidar una vez que llegue a ser un dragón o llegue a la cima de algo, no puedo olvidar que antes fue un pez. O sea, todo el tiempo hay que estar como con los pies en la piel. Entonces, este es como el más profundo de todos mis tatuajes. Esta soy yo. Está padre, ¿no? A mí me gustó mucho. Este es el quinto tatuaje. No sabes cómo me dolió este. Si quieres un lugar para que te duela muchísimo, este es el lugar. No sé, hay como mucha grasita en esta parte del brazo y no sabes cómo me arroquía. Me dolió muchísimo, muchísimo. Con respecto a los otros, sí tuve dolor. Este, bueno, fueron cuatro horas. El grandote fueron cuatro horas porque me lo hicieron en una sesión. Y me aguanté. Y todavía fui a dar función de teatro de los monólogos de la máquina. Hoy no. Bueno, este fue años después. Porque para el 2014, que yo ya estaba en Me Caigo de Risa, este tatuaje ya existía. Pero bueno, yo lo que quería era un tatuaje en donde pudiera llevar el nombre de Omar. Entonces, si tú cambias las letras de mi hijo, Omar dice amor. Entonces, también me lo hice porque yo estaba pasando por momentos muy complicados con respecto a la pareja. Y estaba en terapia. Y justamente mi terapeuta me enseñó cuál es la pareja ideal con una simbología, con círculos. Para esto le abré a Gabriel Claudón. Gav Claudón, él es el caricaturista más chingón que tiene México. Y le dije, tengo esta idea, a ver si me la puedes captar. Y lo hizo fenomenal. Me mandó el boceto, me enamoré, se lo mandé al tatuador y entonces lo hicimos. Besos, Gabriel Claudón. Te amo. Entonces, bueno. Es la pareja ideal. Aparte que tiene el nombre de mi hijo, ¿no? Bueno. La base de una pareja es el amor. Ajá. Por eso dice amor. Esto que ves en el centro, o sea, solo esto que ves en el centro, estos pedacitos de corazones que están ahí adentro, es lo que comparten. Pero no pueden dejar de ser personas independientes. O sea, no pueden dejar de ser individuales, porque entonces la pareja se va al carajo. O sea, no puedes girar alrededor de uno, ni del otro, ni eclipsar a uno, ni eclipsar al otro. No. Esta es la pareja ideal. Me encantó que Gabriel me entendió perfectamente, el tatuador también. Y como siempre, el color morado siempre estará como presente en cada uno de mis tatuajes. Esto ya... Y no me lo he retocado porque este sí duele muy cañón. Pero este yo creo que se ha mantenido bastante bien de color. Me encanta el magenta, el rojo, todo. Mi tatuador es Víctor, que también le mando un beso, que si lo quieres buscar en Facebook. Está como toy de juguete, k de kilo, k brown, o sea, toy k, brown, como color café en inglés. Y él es el chingón. Él me ha tatuado todo. No me ha tatuado con nadie más, solo con él. Y así fue como llegó este tatuaje. Me encanta también. Está padre, ¿no? Y así es como llegamos al último viaje de mis tatuajes. Este es el último que me hice. Igual es diseño de Gabriel Claudón. Como les dije, yo estaba en terapia. Llevaba ya varios años, como se podrán dar cuenta. Niño. Ay, mis gatos. Fueron dos años de terapia intensa, así, para poder salir de un bache bastante importante en mi vida. Y con este como que cerré la terapia, que es un ejercicio de desapego. En algún momento me habían enseñado un tatuaje justamente con un globo y decía abajo déjalo ir y el globo, ¿no? Pero estaba como muy estático. Entonces le hablé a Gabriel y le dije, quiero algo como esto, pero en movimiento. Y muy a mi estilo violeta, ¿no? Entonces me mandó varios bocetos y este fue el que más me gustó. Y literal, déjalo ir. Y entonces es que en cualquier momento este globito se puede soltar y hay que dejarlo que vaya, ¿no? Es un ejercicio de desapego con todo. Este sí me lo puse aquí porque me daban momentos como de crisis o como de... momentos como de mucha aprensión. Era como demasiado aprensiva, o de mechita muy corta, o todo me lo tomaba como muy a pecho. Entonces de pronto estaba así y lo veía y... Era como... es como un recordatorio constante de que tienes que soltarlo todo. Tienes que dejar ir las cosas, dejar ir a las personas, dejar ir las emociones. O sea, no puedes permanecer demasiado tiempo en ningún lugar, ni en ninguna emoción, ni en ningún estado. Por eso está ahí, este ejercicio de desapego. Y pues me sigue acompañando y es un recordatorio que sigo usando. Y para variar el morado, obviamente, siempre estará presente. Este es el único tatuaje que tengo en negro. Las letras son negras. Y obviamente este magentita que lo amé con todo mi corazón que está en el otro. Y ya después, analizando con la terapeuta, descubrimos que en cada momento como clave de mi vida o en cada momento rudo que estaba tomando decisiones complicadas en mi vida, me hacía un tatuaje. Entonces me dijo mi terapeuta, ¿te habías dado cuenta? Y yo, no, pero tienes toda la razón. Me dijo, pues creo que es el momento de que termines, porque aunque ahorita ya terminaste la terapia, no necesitas hacerte sufrir con cada paso que das, porque estos duelen, sí duelen. O sea, tú quieres hacer un tatuaje, duelen, duelen. Entonces descubrí como esa parte profunda y también después con la metafísica, con el reiki, con todas las cosas que aprendí, descubrí que todo lo que tú te tatuas en la piel, como ya les había dicho antes, te lo estás tatuando también en tu aula y a veces eso puede romper algo energéticamente. Entonces este literal fue el último. En mi cabeza estaba hacerme unas alas en la espalda así, bien enorme, pero también por cuestiones de trabajo iba a ser muy difícil. Me encantó hacerme tatuajes, claro que lo sepan. Fueron muy importantes para mí, les doy un valor maravilloso, pero ya, terminé. No creo volver a hacerme un tatuaje, a menos que sea así como meramente necesario o un símbolo en particular que tuviera que hacer para continuar avanzando espiritualmente o algo así. Pero pues así. Algo que me faltó contarles es ¿de dónde saqué las imágenes de todos mis tatuajes? Pues como la gran mayoría en internet. Este, el del pescoy, que es como el más grandote, encontré una imagen que me encantó. Aparte yo quería un pescoy que pareciera anime. Eso sí, antes de decidir tatuarme, traje la imagen en mi celular para ver si no me aburría, si realmente me hacía sentido. Porque aparte era una decisión muy grande porque era un tatuaje enorme. Y él hizo el diseño. Mi tatuador, la verdad, es que es lo máximo porque te entiende. Y él también dibuja. Entonces él te puede hacer de algo que tú quieras o de una propuesta que quieras. Te puede hacer algo como súper chido. Y los demás, pues sí, me los hizo Gabriel. Y este de acá, el de Por Amor al Arte, fue un compañero de caracterización que me dijo, mira, esto significa en Japón. Y yo, no manches, está increíble. Y el OM, yo quería un OM, pero no quería un OM común. Quería un OM diferente. Y cuando encontré ese, me enamoré y me lo hice. El tetragramatón, me dijeron que era protección y en ese momento en mi vida, pues ya era lo que yo quería. Como que algo que me protegiera, que me cobijara. Y de hecho, en esa época, yo tenía un gran amigo. Digo, tenía porque terminamos fatal. Pero yo tenía un gran amigo en ese momento en mi vida que lo consideraba como mi hermano y nos hicimos el mismo tatuaje. En el mismo lugar. Entonces fue como un momento bien padre porque como que él se llevó su protección y yo me levé la mía. Y al final nuestros caminos se separaron, pero la decisión del tatuaje fue linda, ¿no? O sea, yo lo sigo teniendo. Y así fue como fui consiguiendo mis imágenes. Porque tenían alguna duda. Espero que les haya gustado este video muchísimo. Se los hice con muchísimo amor. Y por favor pongan en los comentarios ¿qué más quieren saber? ¿Qué otras cosas quieren que hagamos aquí como videos especiales para ustedes? Recuerden suscribirse, recuerden compartirlo, denle like, todo. Gracias.